Subtitulado por Jnkoil Vale, he de suponer que es mío Si yo hacen la puta luz roja Pues sabía que están muertos Hombre, que se muerto Hombre, que se muerto Hombre, que se muerto, tío Hombre, que se muerto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Mierda 200! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.